Caracol Televisión Internacional presenta una historia de mucha acción, pero más diversión. No, no, hermano, yo les voy a contar. Esto es una historia que nace en las calles, mis amigos, y yo somos los canarios. Cinco taxistas que con cada uno de sus pasajeros los atraparán en una serie diferente y divertida. Llegamos para las que sea. Estamos preparados para resolver problemas. ¿Entonces qué quiere que hagamos que nos le entreguemos a la policía? Bueno, esa podría hacer una alternativa. ¡Y acelera, hermano! ¡Acelero, acelero! Calmar escándalos. ¡Por un trato justo y equitativo de la carencia! Solucionar crímenes. Y ahogar las penas. ¡Amigos, espere, mira, hagamos un alcohol! Yo lo escucho todo lo que usted tenga que decir, todo el tiempo que quiera, sí. No, 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 no lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar. Somos unidos en las buenas y sobre todo en las malas. Déjenme le presento a mi gente. Manuel es el abogado. Nos defiende a todos. Compañeros, por la dignidad, por la igualdad, por el equilibrio, los convoco inmediatamente a un paro general. Rocky, él es mi amigo. A veces tenemos problemas, pero quien no ha tenido problemas con los amigos, y es que el hombre está dispuesto a todo. Lo suplico, se lo ruego, déjeme, déjeme que haga aquí. Florecita, es hermosa, una mamacita, y es de armas tomar, ¿oyó? ¿Sabe qué, jovencita? Sobre mi cadáver. Ana, rebuscadora, alegre, es la más solidaria. Ya usted viene al niño, tranquila. Pújeme un poquito más, pújeme un poquito más. Y yo soy Luis, soy el alma de esta empresa, me pueden decir mucho de confianza. Soy el más comunicativo. ¿Llega el hijo de jefe? Yo no sé, que está haciendo una maestría en el exterior, que va a ser ministro de transporte, pero más preparado. ¿Cómo intenta? Bueno, y esta historia no estaría completa sin don Evaristo, el dueño de los canarios, un alma de Dios. Y levantan esta sinvergüencería, o yo empiezo a echar gente de aquí. Y mi Gabrielita, la CUTH, la que le pone el picante a esto, ya ve María, qué mamacita. Mejor dicho, vea, esta historia tiene aventura, drama, amor, pasión y mucha, oígame bien, mucha diversión. Por un momento llegué a pensar que este era uno de esos bares en los que, no, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo, el sentido contrario. Gracias, cariño. Inviértase con esta nueva producción de Caracol Televisión Internacional, con un elenco de primera. Alina Lozano, Luis Eduardo Aranco, María Cecilia Sánchez, Sebastián Caicedo, César Mora y John Alex Toro. Acompañados de Nathalie Humaña y Andrés Aramburo. Recuerde, si tiene problemas y necesita ayuda, solo tiene que llamar a los canarios, o yo. ¡Olé! ¡Ajá! A los que se la rebuscan, recorriendo por ahí, de aquí pa' allá, de allá pa' acá. A mí me gusta ir bien montao, desde temprano, del agua alao. ¡Con cuidado! Voy por las calles relajao, a verme con mis panas pa' almorzar bien trancao. A mí me gusta que se gocen mi tumbao, si se montan en mi carro, me van sempre de agua alao. Me gusta ir bien acompañado, acomodado, viendo mamacita por mi espejo bien calibrado. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, girando con un rojo por toda la ciudad. Ya vamos recogiendo mil historias a diario, en calles avenidas, barrios y vecindarios. Que no me vengan con cuentos, no, 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 que yo estoy bien preparado, ¿cómo no? Yo tengo mi cartón y experiencia laboral social, sino que ando salao. Me gusta ir cargao a cualquier lao, y no ganármela relajao. Lo llevo donde quiero, espero mi propina, que no está pelao, no se me haga el rojao. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, girando con un rojo por toda la ciudad. Vamos recogiendo mil historias a diario, en calles avenidas, barrios y vecindarios. ¡Gracias!